Si ya sé que te encontré Y lo que queda de vida es para amarte ¿Tú ahora ves? Cuéntame ¿Cómo que aquí? Bueno, está bien Básicamente Aníbal ya sabe que Que estoy enamorada Pero no de... Entonces Fui siempre su cuñada Y voy a seguir siendo siempre la cuñada Y eso lo tiene muy claro Pero lo único que me importa a mí Es que tú lo tengas claro ¿Y yo qué? ¿Soy hombre muerto? No No digas eso No, yo no le hablé de ti No podía Trata a entenderme también Es que él me acababa de decir Todo lo que sentía por mí Y pues Iba a parecer como si no me importara Pues que está allá Encerrado enfrentando todos esos cargos Y a la DPJ Tú sabes que yo no sirvo para pasarle por encima a la gente ¿No? Yo Yo creo que Cuando él salga de la cárcel Las cosas van a ser distintas Yo te lo prometo Pero mientras tanto Yo prefiero que esto sea Nuestro secreto Por eso no lo quiero compartir con nadie Claro que te entiendo Sí Mucho Entonces ¿Qué quieres? Este es mi secreto Este es el secreto más bonito que lo tengo en mi vida ¿Sí? Sí Escúchame No quiero vivir de lo que pudo ser Y me niego a ser amigo de esta sola Yo me hago matar Por ti Es más Mira Que me arranquen la cabeza si quieren Bueno La cabeza no porque si no No te puedo besar Quédate conmigo y no lo dudes más Que se va y te va Que la vida se te va Entre sueños y promesas y palabras Como una abuela Y yo creo en ti Como creer en Dios Camilo por favor llega rápido Sí por favor Y yo creo en ti Como creer en Dios Con eso me basta Con eso me basta Lo demás son palabras Yo creo en los milagros Y yo creo en los milagros Que estoy tan feliz Que tan de miedo Con eso me basta Con eso no palabras Y yo creo en ti Con eso me basta Con eso no palabras Con eso no palabras Me encanta tu piel, suavecita, ¿sí? Ay, estoy feliz. Tú no tenías que irte, tenías prisa. ¿Y yo para qué mojarte, Nene? Ay, pero pensándolo bien, ¿y si a Nígol y a Nígol se dan cuenta que yo no estoy aquí? Me preocupan los niños también. Bueno, pero mira, no vamos a pensar en eso ahora. Nada más lo va a pasar. Sí. Claro. Es que aquí estoy yo y estamos juntos. Créeme. Mira, si tú cancelas tu compromiso, yo cancelo el mío. Vale. No puedo, no puedo. ¿Por qué? ¿Te da miedo ir conmigo al hotel? ¿Es eso? No. ¿Y yo no? ¿Y entonces? No, de verdad no puedo, me tengo que ir. ¡Taxi, taxi, taxi! Me tengo que ir. ¿Talgo? Te juro que si no te tuvieras que ir, no te dejaba montar en ese carro. ¿Qué te voy a ir? ¿Cuándo te doy a ver? Yo te busco. ¿Te quiero? ¿Centro terapéutico? Sí, sí, pero debemos la vuelta aquí que yo más bien entro por una puerta de atrás, ¿sí? Bueno. ¿Dónde está la mala hora? Ahorita. Ay, ahorita, sí. ¿Tú por qué siempre me sacas unas piedras, nonas? Yo pensé que le ibas a huir a la terapia. ¿A huir? Sí. Hoy yo no le huyo a nada, mi hermana, a nada. Ay, pero como estamos de contento, ¿por qué estás así de contento? Y feliz. ¿Y por qué estás feliz? Bienvenidos, qué bueno verlos. ¿Y eso por qué? ¿Se los nota tanto la teja corrida? Camilo, doctor, qué pena. ¿Me regala un folletico, por favor? Sí, claro, mire, aquí está la información de las dinámicas que vamos a hacer en los talleres y datos sobre mi experiencia en el área del tratamiento. Sigamos. Doctor, están llamando al señor Camilo Pulido. ¿Eso soy yo? Sí, ¿puedo responder acá? Sí, 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 sí. Yo no puedo creerlo. Yo te tengo que conocer. Claro que te conozco. No, no creo, es la primera vez que vengo a terapia. Sí, yo también. Ay, buenísimo. eso es un poquito intimidante, ¿no? Claro, nos podemos acompañar. Es más, nos sentamos juntos. Claro. Rico, los tres, con mi hermano, mi hermano viene a acompañarme, entonces podemos hacernos los tres, ¿no? Bueno, lo esperas, si quieres yo puedo ir a adelantarme o algo difícil. ¿Descuándo pues? Sí. Claro, nos vemos antes. chao. 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 ¿Qué? Nada, que me tengo que ir. Ay, no. Carajo, que no pueden verlo a uno en otra cosa. No puedo creerlo, Camilo, ¿estás molesto? Antes hubieras salido corriendo a la EPJ. Te le estás revelando al jefe por fin, esto es un milagro. No, ahora es que, te juro que hoy no tengo ganas de verle la cara a nadie, ni al jefe tampoco, ni a nadie. No, lo siento. No importa, viniste acá a acompañarme un rato. Deseame suerte, ¿sí? Suerte para ti. Te aprovecha, Sigue sonriendo que estabas muy sonriente ahorita. Ay, perdón, esa sigue desocupada. Tranquila. Esa también. Qué vergüenza. ¿Qué tal? Gracias. Ay, no, yo no sé qué hubiera hecho si no la conozco acá, porque si no me estaré sintiendo muy sola. Ay, ¿en serio? ¿Y tu hermano? Le tocó irse para la oficina. Bueno, es que el trabajo de él es espantoso, o sea, en fin, no. ¿En serio? No. ¿Y en qué trabajo? ¿Eh? Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a la sesión. ¿Qué? Por favor, apagan los celulares y van a estar muy concentrados en lo que les voy a hablar. Ya sé. En el colegio. No, señora, mentira, en la universidad. Claro, tú que estudiaste. Ay, no, por favor, dice que mi cara también te parece conocida. Sí. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tan bien.